La Comisión Mexicana de Valores finalizó la sesión con una baja de 0.78%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 44.248 unidades. En ventanillas bancarias, el dólar se compró en 18.55 pesos y se vendió en 19.40. El euro se cotizó en 21.32 pesos a la compra y en 21.36 pesos a la venta. La Comisión Mexicana de Valores